Soy Insa Racing Fatal. ¿Eh? Insa Racing Fatal. Ah, Fatal. Fanático significa eso, ¿no? Sí. Bueno, Leandro, ¿te gustaría ir a la cancha o no? Sí, me encantaría. Es mi sueño. Yo de siempre le decía a mi mamá cuando iba con esa misma mamá con la cancha de racing, pero era muy lejos conocer a la cancha de racing, pero es mi sueño conocer una cancha de racing y a los jugadores. Bueno, Leandro, vos perdiste la visión, ¿no? Sí, a los 7 años perdí la visión. Y me encantaría conocer a racing. ¿Festejaste cuando Racing salió campeón? Sí, con cohetes, petardos, todo. ¿Conocés a otros hinchas de racing por acá, o no? Sí, un montón de amigos. Bueno, Leandro, vamos a ver si hacemos este video que llegue hacia los dirigentes, jugadores o algunos socios de racing para ver si, bueno, si podés llegar a conocer la cancha y vivirlo de cerca, ¿te gustaría? Sí, me encantaría. Y, bueno, saludar a todos los hinchas de racing. Estos días, ¿cómo lo estuviste viviendo? Muy feliz, muy agradecido a toda la gente que me ayudó de conocer al Cilindro, a los jugadores. Muy feliz, muy contento de estar en esa cancha, tocar el pasto, conocer un poco, conocer un poco la cancha, a los jugadores, charlar, muy buena gente, muy agradecido a toda la gente de Racing que hicieron para cumplir mi sueño. ¿Y cómo sucedió esto de vos poder concretar tu sueño? ¿Cómo se contactaron ellos con vos o de acá de la filial de Catamarca? ¿Cómo fue? Por un chico, yo hice el video por un chico que se llama Mariano Salas. Yo le hablaba a él, le decía que mi sueño es conocer a Racing, a la cancha de Racing y a los jugadores. Y, bueno, él lo subió al video y, bueno, mucha gente de Racing lo vieron y hablaron la gente de Racing y se pudo cumplir este sueño. También me regalaron un carnet que para cuando yo vaya a la cancha de Racing presente ese carnet y pueda sentir esa emoción de estar de vuelta en el cilindro. Estar sentado en ese estadio, gritar esos goles, cantarle a la gente, a los hinchas de Racing. Siempre cuando estaba en mi casa y escuchaba la tele, siempre mi mente decía cómo será la cancha de Racing, cómo poder sentir estar ahí. Y, bueno, ahora que cumplí mi sueño de conocer a la cancha de Racing, pude sentirlo y conocer un poco el cilindro. Sí, yo vengo trabajando con ellos desde hace siete años desde que me recibí. Trabajo en la parte de discapacidad. Bueno, la verdad que es un trabajo para mí muy lindo, muy agradecido de trabajar con estos chicos. Y el trabajo diario que tenemos es fabuloso, dedicarle mucho tiempo sobre todo y, bueno, y ver que tratar de lo que ellos quieren realizar sus sueños, ¿no? En el departamento donde yo vivo soy el único que trabaja con discapacidad y, bueno, también tengo mucho contacto con la gente de acá, de Puerto Adaptado de la provincia. Así que, bueno, con ellos tenemos mucho contacto. Y ahora, si Dios quiere, que el miércoles estaremos de vuelta acá en la ciudad porque tenemos que participar de los Juegos Evita para ver si logramos clasificar los nacionales. El viaje este, más allá de lo que fue un sueño para ellos, yo logré conocer gente maravillosa, lograr bastantes contactos para poder realizar otras cosas, otras movidas que para ellos le van a servir. En realidad, sí, actividades, poder lograr capacitaciones que el día de mañana van a ser fructíferas en el desempeño de ellos. Sí, se puede. Los sueños están para cumplirse. Y, bueno, como le dije a mi hijo, desde el día que me dijo que su sueño era ese, yo le dije que mientras yo pueda acompañarlo, lo voy a acompañar. Y, nada, que todos los sueños se cumplen. Para eso estamos en esta vida, que no hay un imposible, no hay un parate, nada, sino que los sueños están para cumplirse. Y, bueno, gracias porque este sueño de mi hijo se pudo hacer realidad. Muchas gracias por todo. A la gente de Racing Solidario, a la gente de la filial de Catamarca, a todos, eternamente agradecida. Y, nada, sí se puede.